Y estas son las cuatro primaveras Arriba la esperanza, compadre Déjame que me va, al fin ya no me quieres Yo he visto que tú sos, ya no me mendigo más Solo para la raza la esperanza, sí señor Si soy tu compañero de cuatro primaveras No quieras engañarme, que puedo hacerte mamá Déjame que me vaya, no esperes la desgracia No nos hagamos tonto, no es que no termino Convéncete mi vida, que no hay amarte Y conste que me olvidas, primero tú que yo El corazón lo sabe, cuando el olvido llega Pero presiente todo Mi corazón me ha dicho, que nuestro amor tan bueno Se está volviendo malo Déjame que me vaya, no esperes la desgracia No nos hagamos tonto, no es que no termino Pero recuerda siempre las cuatro primaveras Cuando me diste tu alma, cuando te di mi amor Y ahí avanzamos Agarras a la esperanza, sí señor Llegaron las de primavera A los rochas de Texas A los malos herreras para los mayas Soy solitario que voy por los caminos Tan solo dos vicios Soy solitario que vivo a mi manera He visto bajos, montañas y pladeras Ya no me asustan ni el roguirme las piernas Sí, 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 sí No les pido padecer Soy como el mundo salvaje de la sierra Te corre libre y relincha donde quieras Vamos a cumplir la sierra Vamos a cumplir la sierra Vamos a seguir bailando mi gente Ahí estamos avanzando con más de los temas Y más de la música Arriba la rosa de Guapanguera Arriba, arriba, arriba Los amigos que vienen de soledad Esta noche le enviamos el saludo Vamos a bailarte, vamos a bailarte A los herreras Tamaulipas, Tamaulipas Tierra donde yo nací Tamaulipas, Tamaulipas Tierra donde yo nací Yo quisiera que mi canto Fue la gloria para ti Tamaulipas, Tamaulipas Tamaulipas si querés Si no te gusta tu abuela Y tampoco Nuevo León Si no te gusta tu abuela Y tampoco Nuevo León Pásate para Tamaulipas Que hay puro corazón Tamaulipas, Tamaulipas Tamaulipas si querés ¿Cómo le bailas, niño de los dulces? Cuando pases por el puente No me vas, agua del río Cuando pases por el puente No me vas, agua del río Dile que es amor pendiente ¿Cómo dejas de ser el mío? Tamaulipas, Tamaulipas Tamaulipas si querés Que bonita vas creciendo Como la espiga del trigo Que bonita vas creciendo Como la espiga del trigo Yo te aguarde muchos años Para casarme contigo Tamaulipas, Tamaulipas Tamaulipas si querés Tamaulipas si querés Y que venga el sabor Me perro por amigo Nico Te quiero llamar a los Malla El Salón para los Sanderados de Cerro Gordo 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 El Salón para los Sanderado Gordo ¡Sanderados de Cerro Gordo ¡Sanderados de Cerro Gordo! ¡Viviendo!